Buenos días, buen mediodía, buenas tardes en las distintas latitudes del globo que nos encuentren, a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a esta novena edición del Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño. Este Coloquio Internacional de Investigadores e Investigadoras en Diseño tiene lugar en el marco de la decimonovena Semana Internacional de Diseño. En este sentido, el coloquio que hoy nos convoca es un espacio del Instituto de Investigación en Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación en el que van a sesionar más de 42 comisiones virtuales. Esta que hoy nos convoca es la comisión número 15 que está coordinada por Mercedes Pombo y Zulema Marsorati y cuyos resultados han sido publicados en el cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. La línea de investigación en la que se inscribe la comisión es Cine y Sociedad y puntualmente el proyecto es Cine y Sociedad, Relato Audiovisual como Puente entre el Pasado y el Presente. Este proyecto de investigación que acabo de mencionar ha sido una investigación cuyos resultados han sido publicados entonces en el cuaderno del Centro Estudios en Diseño y Comunicación número 234. Así que habiendo hecho la presentación de El Coloquio, que es una de las actividades del Instituto de Investigación, de las coordinadoras y directoras de la línea y de la publicación en la que se han inscrito las investigaciones, les doy la palabra a las coordinadoras. Mercedes y Zulema. Bueno, gracias Marina, muchas gracias por la presentación. Entonces, bueno, comenzamos con nuestra comisión 15, Cine y Sociedad, y antes de los comentarios que van a hacer los autores de su trabajo, quiero primero que todo agradecer a la Universidad de Palermo y a nuestro decano que es Oscar Echevarria, porque realmente siempre tenemos la posibilidad de poder comunicar nuestros trabajos. Así que, antes que todo, nuestro agradecimiento. Esta línea Cine y Sociedad, que nosotros iniciamos con Mercedes Pombo, hace ya varios años, es una línea en la cual, digamos, hemos hecho coordinación con Mercedes en su mayor parte, y además tenemos otros coordinadores, por ejemplo, hemos trabajado con la Universidad de Chile, ahí con Claudia Bosay, hemos trabajado con la Universidad de Quilmes, con Alejandra Rodríguez, y con María Elena Estela, en la Universidad de Buenos Aires. Cuando comenzó esta línea de investigación, que es la que iniciamos con Mercedes, nosotros lo primero que hicimos es bueno pensar qué temas íbamos a tratar. Y en ese momento pensamos en un criterio, en una idea que ofrece Sorlen, que es que estamos en una época, dice Sorlen, en la que la esencial de la información, ya sea que concierne a la vida cotidiana o a todo lo que hace el universo, se hace a través y se comunica a través de la imagen. Entonces con Mercedes tuvimos esa idea, es decir, bueno, busquemos a través del tema de la imagen, y ahí es cuando surgió la línea de investigación Cine y Sociedad. En este caso particular que ya presentó Marina, o sea, la línea de investigación que hemos seguido, hace referencia al audiovisual como un puente entre el pasado y el presente. Y la idea, bueno, nuestro objetivo era analizar audiovisuales que tomaran distintos hechos históricos en distintos contextos socioculturales y que veamos cómo han sido resignificados en la actualidad. Esta es la idea central de este cuaderno 234. Y es un cuaderno donde hay, digamos, una interdisciplinariedad, los autores provienen de distintos campos del conocimiento, por ejemplo, de la historia, del arte, también tenemos una de las autoras que es abogada, y otro de los autores que además de ser doctor en historia es ingeniero. Así que realmente ha sido, creo, un lujo para nosotros esta diversidad de profesionales. Vamos a ver, comienzo entonces a los comentarios que van a hacer los autores sobre sus trabajos. En primer lugar tenemos el trabajo de Ilenia Arocha. Ilenia es una especialista en el tema del género de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, donde ella ha agresado. Y además ella, digamos, investiga en las universidades de Boloña y de Granada. Su trabajo se titula Las representaciones de la militancia femenina de los años 70 en el cine argentino. Y ha analizado los siguientes films, Cordero de Dios, Días de Mayo e Infancia Clandestina. Así que la invitamos a Ilenia a que haga un comentario sobre su trabajo. Hola, muchas gracias Zuleman por las palabras y gracias a la Universidad de Parearmo y a todos y todas ustedes que están ahí del otro lado. Bueno, como decía Zulema, yo soy historiadora y actualmente me estoy especializando en género. Y bueno, en este trabajo principalmente lo que me interesaba al estudiar historia y al focalizarme en cine y en historia reciente, notaba que había un vacío analítico en lo que es las representaciones justamente de las mujeres militantes de los años 70 en la filmografía. Entonces, en mi trabajo me propuse tratar de entrecruzar ya sea la memoria como la historia política reciente y poder ver en función de los contextos de enunciación como esas representaciones filmográficas en esos tres films mencionados y van cambiando de acuerdo a no solo las políticas gubernamentales que habilitan o no habilitan ciertas elaboraciones sobre el pasado reciente, sino también gracias al activismo de los feminismos, del movimiento de mujeres, las organizaciones de derechos humanos. Es decir, cómo todos estos actores influían en lo que una sociedad en un determinado momento puede representar o reflexionar sobre, en este caso, la historia reciente ligada al terrorismo de Estado en Argentina. Entonces, mi trabajo se estructura partiendo de ciertos, tomando el concepto de marcos sociales de la memoria, identifico ciertos momentos de la memoria, que es una terminología que tomó Deliovich y Bichert, y detecto que hay cuatro momentos que comparten ciertos rasgos en su forma de recordar a la experiencia de estas mujeres militantes. Por supuesto, en términos cronológicos, en los años 70 no hay representaciones sobre los desaparecidos, justamente por el control mediático y por la censura que la dictadura militar ejercía sobre los medios de comunicación en general, pero sobre el cine en particular, pero me interesaba y me interesó poner de relieve en el trabajo que hay un incipiente desarrollo de lo que es conciencia femenina dentro de las organizaciones de izquierda, que por supuesto un montón de trabajos han demostrado que no eran feministas, pero en los últimos años se empezó a recuperar la experiencia, por ejemplo, de la agrupación Evita, que era la rama femenina específica que duró muy poco tiempo, de 1973 a 1974, y cómo las temáticas de mujeres se fueron politizando un poco involuntariamente porque no era el fin de la organización. Y también de este período me interesaba tomar, al menos mencionar, la experiencia de la Unión Feminista Argentina y el Movimiento de Liberación Feminista. Ahora, en el primer momento de la memoria, que yo lo llamo así, comienza a mediados de los años 80, con la reapertura democrática, con las altas expectativas que los organismos de derechos humanos tenían en la transición democrática respecto a demandas de justicia, que se vieron truncadas con la ley de obediencia debida y punto final, y en este primer momento empieza a haber como una proliferación del pasado reciente en el cine. O sea, los desaparecidos empiezan a tomar un rol central en la producción argentina. Y empieza a haber como un corrimiento de lo que, de la construcción que había hecho la dictadura militar sobre la idea del terrorista subversivo, empieza a modificarse y se pasa a un paradigma que desarrolló como la víctima inocente, que retomo a otros y otras autoras. Y mi hipótesis del trabajo es poder ver cómo también con la representación de las mujeres se opera un desplazamiento similar, entendiendo al cine no como un reflejo de la sociedad, sino como constructor también de sentidos, en términos más Teresa Lauretianos, digamos. Entonces, en este primer momento, como contexto histórico también, el movimiento de mujeres empieza a tener otra relevancia, a nivel mundial es el diseño de las mujeres, si bien es un contexto como muy global y que impacta muy poco en Argentina, hay que mencionarlo porque es relevante. Y se empiezan a hacer los encuentros nacionales de mujeres, es decir, hay todo un movimiento en términos de feminismo y de movimientos de mujeres que empiezan a tratar cuestiones que no habían sido tratadas hasta ese momento. Un segundo momento de la memoria se da a partir de los años 90, que hay una continuidad en términos de políticas de impunidad respecto al periodo anterior alfonsinista, y durante este momento hay como un reflujo en las reflexiones sobre el pasado reciente. y un tercer momento de la memoria, que es el que a mí más me interesa y que más me centro, porque tiene mucho que ver con el contexto que después desarrollo sobre los films en particular, que es a finales de los años 90. Y las representaciones de los años 80, de este primer momento de la memoria que mencionaba hace unos minutos, dieron como lugar como una proliferación muy rica sobre el pasado reciente. Las mujeres en ese primer momento, y la militancia en particular, era siempre encuadrada en términos de maternidad o como esposas de. Es decir, el foco narrativo estaba puesto en esas dos cuestiones principalmente. A fines de los años 90, en este tercer momento de la memoria, hay una serie de cambios dentro de los organismos de derechos humanos. Por ejemplo, Surge Hijos, con sus metodologías también y con sus formas de operar que los distinguen como es, por ejemplo, la práctica de los scratches. También empieza a desarrollarse lo que es el cine de los hijos, que va a plantear también una ruptura en términos narrativos, porque van a reconstruir el pasado reciente desde otro prisma conceptual y focalizando en otras cuestiones. De hecho, dos de los films que tomé están hechos por hijos, que es el caso de Cordero de Dios por Lucía Cedrón e Infancia Clandestina por Benjamín Ávila. El primero es del 2008 y el segundo es del 2012. Entonces, en los 90, además de estos cambios, se producen cambios en el cine mismo, porque empieza a surgir el nuevo cine argentino, que a diferencia del cine político anterior, que hacía foco en la política con mayúscula, en términos de toma de poder, en toma del espacio público, el nuevo cine argentino va a plantear una concepción de la política mucho más opaca y que va a venir a confluir en muchos sentidos con la frase de lo personal es político. Es decir, politizando espacios que hasta ese momento habían quedado relegados del análisis como no políticos, digamos, como es la esfera doméstica, por ejemplo. A su vez, en los años 90 empieza a institucionalizarse también el género como un ámbito específico dentro de las instituciones, empieza a desarrollarse fuertemente, que va a tomar un impulso cada vez mayor con los años, una rama dentro de las universidades, que va a permitir también que luego se desarrollen miradas hacia el pasado reciente desde una perspectiva de género. Entonces, mi hipótesis era que durante, a partir de 2003, justamente, con el cambio de gobierno y con el cambio de discurso estatal, se empieza a abrir una potencialidad un poco mayor que en los años anteriores respecto a las formas de recordar a estas mujeres militantes. En particular, me interesaba subrayar todos estos cambios que se producen a finales de los años 90, porque no entiendo que los cambios de gobierno habilitan o inhabilitan automáticamente, sino que es un conjunto de actores los que habilitan o posibilitan ciertos desplazamientos en las formas de memoria. Pero sí, desde el 2003, encontramos, si bien yo me focalizo en estos tres films, encontramos un repertorio amplio de reflexiones cinematográficas del pasado reciente y tienen en común ciertos aspectos, que es el último momento de la memoria que yo trabajo, que se plantean, por un lado, como discursos críticos y como reflexiones del pasado antes que explicaciones, y por otro lado, también en estos films hay una cuestión que el espacio cotidiano empieza a ser puesto como un espacio de disputa o conflictivo y no como armonioso dado, que se trabaja a través de distintas escenas en los distintos films, y que al cuestionar estos espacios domésticos cuestionan también los roles de género, cosa que de la narrativa de los años 70 estuvo ausente, pero estos cines empiezan a cuestionarlo, y también hay una cuestión que es que las mujeres empiezan a ser representadas aún dentro de las narrativas del amor heterosexual de la pareja y de la familia, que siempre van a ser como las estructuras que contienen a estas miradas sobre el pasado reciente, empiezan a demostrar algunos desplazamientos en términos de agencia. Y Lenia, anda terminando por favor, disculpame, cerrá, gracias. Justamente era eso, como empiezan a haberse estos desplazamientos, y empiezan a aparecer otros elementos ligados a la autonomía, a la independencia, que en otros momentos de la memoria estuvieron ausentes. Así que en ese sentido el concepto que proponía era pensar en representaciones afectadas por todos estos actores y por el contexto de enunciación. Gracias. Muchísimas gracias, Lenia. Realmente muchísimas gracias. Y bueno, ahora entonces vamos a continuar con Mónica Viviana Fanny Gruber, la autora que va a exponer a continuación. Mónica es egresada de Artes de la UBA, es investigadora, docente en la UBA y en otras instituciones como en nuestra casa también la UP, y ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales con sus trabajos. El artículo de ella es Relaciones entre el cine y la historia sobre el audiovisual Cenizas en el cielo del 2023 de Miguel Romanz, un retazo de la vida en Neus Catalá. Así que le damos paso a Mónica para que ponga. Muchas gracias Mercedes y Zulema por la convocatoria y a la Universidad de Palermo por el espacio que nos dan. Voy a hacer una mezcla entre lectura y comentario para no excederme en tiempo. Mi trabajo se llama Relaciones entre el cine y la historia, Cenizas en el cielo de Miquel Romanz, su retazo de la vida de Neus Catalá. En un luminoso ensayo acerca de la guerra, Simone Weil afirmaba que en esos casos no hay vencedores ni vencidos. Todos están sometidos a la violencia, ya que ésta atraviesa por igual a víctimas y victimarios. Claro está que la filósofa francesa se refería a la guerra de Troya descrita en la Ilíada de Homero. No obstante, hacía una clara alusión al contexto de su época, la Segunda Guerra Mundial, y la ocupación de Francia por parte de los nazis. España no estuvo exenta de la violencia, ya que una cruenta guerra civil dividió familias completas desgarrando y fracturando la nación. Esta guerra fratricida causó estragos y producto de los hechos acaecidos muchos rebeldes hallaron por un tiempo refugio en el sur de Francia. Bueno, Neus Catalá Palleja nació en 1915 en Guiametz, España. En 1937 se trasladó a Barcelona y ahí cursó estudios de enfermería. Con la guerra civil, como talón de fondo, cruzó la frontera francesa con 180 niños huérfanos, los llamados niños de Negrín, de la colonia Las Acacias de Premiade Dalt y les salvó la vida. Se establece con su esposo, Albert Roger, en su enlo francés, y ante la ocupación alemana se sumaron a la resistencia. Ocultaron refugiados, descifraron y transmitieron mensajes, documentos y armas. Y tal como sucedía en la península ibérica, la delación se tornó moneda corriente. El farmacéutico del pueblo los delató y fueron apresados. Esta sería la última vez que vería a su esposo. Neus pasó un mes en la prisión de Limoges, en Francia, y con la mandíbula rota y atada con un pañuelo a la cabeza, formó parte del convoy de las 27.000, junto con el resto de las presas políticas deportadas a Ravensbrück, el campo de concentración de las mujeres, ubicado en el norte de Alemania, en Furstenberg-Havel, y a continuación a Flossenburg, en Baviera. Este campo tenía a cargo una fábrica de armas con sede en el subcampo checo de Holstein. Neus organizó allí a las prisioneras liderando el llamado Comando de las Dandulas. Este grupo de trabajadoras esclavas boicoteó sistemáticamente unos 10 millones de cartuchos y dejó fuera de servicio varias de las máquinas imprescindibles para la fabricación de municiones para el Reich. Liberada por las fuerzas aliadas, se estableció en el sur de Francia, desde donde continuó su lucha encarnizada contra el franquismo. Retomó la militancia política del Partido Comunista de Cataluña y otras organizaciones. Y en 1984 publicó el libro de la resistencia a la deportación 50 testimonios de mujeres españolas. En este libro volcó las entrevistas que realizó desde los años 60 para mantener la memoria histórica de las mujeres de la resistencia y las deportadas. Neus se convirtió en el símbolo de Ravensbrück. De hecho, fue la última persona española viva como sobreviviente de dicho campo y falleció en 2019 a los 103 años. Fue galardonada con múltiples premios, convirtiéndose en el emblema de la lucha y la resiliencia. Como decía Marc Ferro, el cine como fuente y agente de la historia ha desempeñado y desempeña un rol fundamental respecto a su alcance global. En tal sentido, nos recuerda a Burke, y cito, la capacidad que tiene una película de hacer que el pasado parezca estar presente y evocar el espíritu de tiempos pretéritos a través de espacios y superficies es bastante evidente. Fin de cita. En los últimos años hemos conocido a partir de ensayos, novelas, documentales y películas de ficción, historias de héroes y heroínas que pasaron a engrosar nuestros conocimientos de la guerra civil española, de la Shoah, de la Segunda Guerra Mundial, entre tantos otros hechos ignominiosos que signaron la historia reciente. Y el caso de Neus es uno de ellos. Entonces, lo que me propuse fue analizar el film Cenizas en el cielo, de 2023, de Miquel Romance, basado en el relato de Carmen Martí, La paloma de Ravensbrück. Me interesaba aproximarme a la historia de Neus a partir de la construcción de la imagen por parte de una mujer en la novela, lo que supo captar la pluma de la escritora para verificar luego los cambios y o aportes producto de la mirada masculina del director. Me interesaba además reflexionar acerca del potencial del medio audiovisual para construir imágenes del pasado que nos interpelan en el presente. Tras la derrota de la república, las tropas franquistas dominaron la península ibérica. Como consecuencia de ello, más de medio millón de refugiados se ciliaron en el sur de Francia y desde allí organizaron la resistencia con la esperanza de regresar algún día a su tierra natal. Pero la connivencia entre Francia y Alemania demostraría lo contrario. Y tal como señalamos en un trabajo anterior, cito, en septiembre de 1940, Ramón Serrano Zunier, en representación de Francisco Franco, visita Berlín donde toma contacto con Heinrich Himmler y el destino de 8.000 españoles quedaría sellado al negociar su exterminio, ya que si eran republicanos, el régimen no los consideraba españoles. Fin de cita. Entonces rápidamente los refugiados del sur de Francia fueron conducidos a los campos de concentración. Entre noviembre de 1938 y mayo de 1939 se construyó Ravensbrück, cuya traducción sería el Puente de los Cuervos. Esto se situó al norte de Berlín, fue el primer campo destinado a albergar a unas 4.000 mujeres. Durante los primeros años de funcionamiento de Ravensbrück contaban con atención médica, ropa, sábanas limpias, que se cambiaban a menudo y no pasaban hambre. Sin embargo, con la ampliación del campo en 1941, como se requería, mano de obra masculina, ello conllevó a la instalación de un sector segregado y como en todos los campos que albergaban población mixta, las condiciones cambiaron drásticamente para las mujeres. Y entonces los tratos comenzaron a asemejarse a los que sufrieron en otros ladders. Se convirtió en el campo de concentración de mujeres más grandes de Europa y, según el amical de Mauthausen, cito, se ha estimado que entre 1939 y 1945 pasaron por Ravensbrück y sus campos satélites más de 132.000 prisioneras, muchas de las cuales iban acompañadas de niños y bebés, de las cuales solo 40.000 sobrevivieron. Fin de cita. La novela La paloma de Ravensbrück está dividida en un prólogo y cinco partes, narradas en primera persona. Desde el prólogo, en un tiempo presente, la narradora va a ser una neuscatalá anciana que ingresa voluntariamente a un geriátrico. Su voz y sus pensamientos van hilvanando poco a pocos retazos de su vida. A partir de la primera parte, los sufrimientos que padeció en los campos de concentración se van a entretener con sus recuerdos de la niñez y la vida previa a la privación de la libertad. Rememorar se convertiría para ella en un medio para abstraerse y conservar la cordura en medio de los horrores, castigos y torturas. Consideramos que la pregnancia de la voz narradora en primera persona constituye una circunstancia fundamental, ya que refuerza de este modo nuestra actitud fiduciaria, es decir, nuestra credibilidad en la veracidad de las circunstancias descriptas. En el film transitamos entre una cámara objetiva y una subjetiva cuando parece introducirse en los recuerdos de Neus. No obstante, muchas de las circunstancias que se reflejan no parten de los recuerdos de ella, sino que corresponden a un narrador omnisciente, lo que contribuye a establecer la vida de Neus antes, durante y después de su estadía en Ravensbrück, Flossenburg y Hollesheim, así como para ir aportando retazos de la personalidad de los perpetradores. Consideramos que en el trasvase del campo literario al cinematográfico se ha perdido gran parte de la identificación que produce en la novela el relato en primera persona y asimismo la expansión de determinados aspectos a los cuales romance ha prestado atención por el hecho de ser más adecuados para el film, dan como resultado una narración entretenida, accesible a un público masivo, pero mucho más fría y superficial. En ambos relatos se hace hincapié en la relación que una a las prisioneras. Ellas son fundamentalmente gregarias, se consuelan, se escuchan, se dan aliento, se organizan, sueñan con la liberación, no se juzgan, ni se censuran, ni ante la adversidad. Como forma de resistir, crean vínculos que denominan familias y eso va a unir a las denominadas madres e hijas creando un vínculo indeleble de por vida. Se protegen, se respetan, se abrigan solo con sus cuerpos, se divierten, comparten semanalmente cada una de ellas un recuerdo de su pasado y compilan un libro de recetas de cocina para cuando salgan del campo. Además, se prometen que si alguna de ellas muere, se encargarán de avisar a sus familiares y se hacen la fiel promesa de no callar. Este juramento signó la vida de Neus. En la introducción de su libro, afirma al referirse a los alegatos recogidos, los cito, esos pocos testimonios de tan sencilla apariencia son fruto de un ingente trabajo, no solo de investigación, sino en el romper resistencias. Las viejas memorias deseaban quedar recluidas para siempre. Fin de cita. Y después agrega, Las mujeres españolas del exilio, como sombras, tejían también redes en que el nazismo quedaría atrapado y derrotado. Pero el gran silencio de muerte de nuestras inmoladas lanza su grito de alerta y despierta nuestra conciencia. Son demasiados signos y recrudescencias fascistas, demasiados holocaustos y en demasiados puntos del globo como para quedarnos mudas. Fin de cita. La crueldad constitutiva del sistema concentracionario quedó expuesta con el testimonio de las víctimas. Durante mucho tiempo parecía que solo los hombres sufrieron en los campos. No obstante, las historias de los silenciados entre los silenciados, los invisibles, se fue adviriendo a paso. Mujeres y niños que sufrieron en distintos países el yugo y la opresión de las dictaduras, cuyo germen más espurio, se plasmó en los campos de concentración, mantuvieron vivo el recuerdo para advertir a las futuras generaciones. Entonces, ¿cómo narrar lo inenarrable? Como señalaba Elie Bissell, para algunos adquirió forma de diarios, para otros de crónica, testimonio, entrevista, documental o ficción. El formato no importaba. Lo fundamental a partir de ese momento era no callar. Así lo comprendió también Neus Cátala. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mónica. Sí, parece que hago un tema que ando con la técnica. Bueno, a continuación tenemos el trabajo de Joana Michelle Tato. Joana en este momento, no sé si ha podido comunicarse, pero en este momento está internada, así que quedamos en que nosotras íbamos a leer su astra. El trabajo de Joana, que es abogada y además está haciendo la maestría en el USAM, en el Instituto Universitario de Salud Mental, de Cultura y Salud Mental. El trabajo de Joana Michelle Tato. El trabajo de Joana es Noche y Niebla de Alain Resne. Una mirada desde la perspectiva de Walter Benjamin. El documental Noche y Niebla, dirigido por Alain Resne, ofrece un testimonio visual y emotivo de los horrores del holocausto, explorando las consecuencias devastadoras de la política represiva del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Este estudio analiza el documental a la luz de las tesis quinta y sexta de Walter Benjamin, que reflexiona sobre la relación entre historia, memoria y presente. Inspirado por las reflexiones de Benjamin, el análisis se centra en la manera en que el documental aborda la historia como una imagen fugaz que relampaguea en un instante de peligro, tal como lo plantea la tesis quinta. Noche y Niebla revela la fragilidad de la memoria histórica y la urgencia de aprehender el pasado en su momento de peligro para evitar su desaparición y la distorsión de la verdad histórica. La tesis sexta de Benjamin, que propone la articulación histórica del pasado como una herramienta de resistencia contra la manipulación y el olvido, también encuentra eco en el documental. A través de testimonios de sobrevivientes e imágenes impactantes de los campos de concentración, Noche y Niebla desafía al espectador a confrontar la verdad incómoda del holocausto y a reconocer la importancia de preservar la memoria de las víctimas. Este análisis académico ofrece una perspectiva crítica sobre el documental, destacando su relevancia en el estudio de la historia y la memoria colectiva. Al abordar temas como la responsabilidad histórica y el peligro del olvido, Noche y Niebla se erige como un recordatorio poderoso de las consecuencias del odio y la intolerancia, y como un llamado a la acción para garantizar que tales atrocidades nunca se repitan. Agradecemos a Joana, esperamos y le deseamos a todos los que estamos acá que se ponga mejor, que esté bien pronto, y bueno, invitamos a todos a que puedan verlo y leerlo, el artículo completo en el libro. Bueno, a continuación entonces tenemos ahora otro autor, que es doctor y magíster en Historia por la Universidad Torcuato de Itela, e ingeniero mecánico-electricista por la Universidad de La Plata. Su trabajo es Valentín Boltzmann, su trabajo es Cine e Historia, representaciones cinematográficas de la precarización laboral en la Argentina de la década de 1990. Así que invitamos a Valentín para que comente su trabajo. Bueno, lo primero es agradecer a la universidad. Perdón, está sonando un teléfono, tengo que apagarlo, pido disculpas. Bien, estaba diciendo que agradezco mucho a la Universidad de Palermo y especialmente a su lema por tener la oportunidad de participar de este conjunto de exposiciones. En la ponencia que hice llegar a la Universidad de Palermo, he buscado realizar un análisis crítico sobre la forma en que la política neoliberal aplicada en la década de 1990 por Carlos Saúl Menem afectó al mundo del trabajo. Destaco en ella la forma en que se establece la vinculación entre el cine y la historia y señalo entonces cómo los films se constituyen en fuentes primarias de la historia. Si bien el título de esta investigación es Representaciones cinematográficas de la precarización laboral en la Argentina durante la década de 1990 abarca todo el universo laboral, mi objetivo en esta parte de la investigación fue analizar la forma en que dicha política afectó a la franja Kung Fu Benil. Es en esa línea de pensamiento que he acercado a las palabras de Maristela Svampa cuando señala en su libro de 2003 desde abajo que, estoy citando, para muchos de los jóvenes la inestabilidad laboral no constituye algo nuevo en la medida en que ésta ya ha sido experimentada por los padres. En ese contexto, agrega Maristela, los jóvenes tienden a naturalizar la situación de inestabilidad sin avizorar en su futuro otra cosa que la precariedad duradera. Fin de la cita. En ese punto, agrego, cabe remarcar que cuando se habla de precariedad laboral se está señalando y describiendo formas de contratación sin estabilidad que no se registran en la seguridad social con solarios a la baja respecto de los trabajadores registrados sin protección frente a accidentes y sin beneficios sociales. Agrego en este punto que el cierre de empresas y el consiguiente desempleo generado por las políticas neoliberales de la década facilitó la precarización de los trabajos disponibles. Durante el desarrollo de la investigación me he apoyado en dos films realizados en Argentina bajo los lineamientos del nuevo cine argentino. Films que representan aspectos de esa década. Son el primero de ellos, Solo por hoy, de Ariel Rotter, año 2000, y Buena vida del Iberi, de Leonardo Di Césare, año 2004. Desde diversas miradas, los mismos representan algunas de las formas en que el quiebre del mundo del trabajo afectó al sector juvenil. Condensan las vivencias que miles de jóvenes atravesaban en aquellos años, en especial las dificultades para sustentarse y para insertarse en la dinámica laboral del periodo. Las películas representan esas experiencias al poner en escena a jóvenes pertenecientes a clases medias bajas que enfrentaban esas problemáticas. Ambas films están enmarcados por la crisis y la precariedad laboral y social que caracterizó al periodo. Aunque diferentes entre sí, en cuanto a sus estéticas y modos de realización, los dos films representan la forma en que las dificultades económicas, junto a la inseguridad y fragilidad laboral, impedían a los jóvenes desarrollar sus vocaciones y proyectos. Es de importancia constatar cómo ambos films, realizados, como ya dije, dentro de los lineamientos del nuevo cine argentino que emergió a mediados de la década de los 90, los dos films, al abordar las vivencias de los jóvenes, señalan también las particularidades de la sociedad de la que ellos han emergido. Por otro lado, estas películas, al igual que el conjunto de films realizados dentro de dichas premisas, han establecido una sólida frontera estética e ideológica que los separa de buena parte del cine de los 60 y 70, cuando muchos de los films se convertían en una herramienta directa que llamaba a modificar situaciones de injusticia social. No obstante estas diferencias, es posible afirmar, y estoy de acuerdo en eso, de que estas películas tienen un profundo contenido político. Y aquí me remito a las palabras de Ana Amado, cuando en su libro La Imagen Justa afirma que los films del nuevo cine argentino, perdón, que los films del nuevo cine argentino son las imágenes y no las consignan ni los llamados a realizar acciones revolucionarias las que generan la política, sea desde el mundo material que representan, que es el caso de estos dos films que yo acerco, creo necesario señalar que en el proceso de realización de esta investigación consideré necesario no sólo tener en consideración los estudios que sobre cine y cultura han realizado diversos historiadores, sino también una bibliografía histórica de la problemática social y económica generada en los 90. Fue necesario entonces articular las consecuencias de la crisis con su representación cinematográfica, articularla. En estos films es notorio el hecho de que las familias no aparecen en ninguna escena con la familia ausente y sin tener un lugar de pertenencia ni un hogar al que retornar, los directores están señalando casos de nomadismo. Surge también de los films que la situación de precariedad que están viviendo los jóvenes actúa bloqueando cualquier perspectiva de proyección futura de sus vidas. Diversos sociólogos, entre ellos Maristela Esvampa, Pierro Zambalón y Robert Castel, han analizado y destacado el surgimiento durante las dos últimas décadas del milenio pasado y a nivel mundial de una nueva cuestión social. Esto es, que se estaba frente al derrumbe de la condición salarial y a la exacerbación de la pobreza y de la exclusión social, que se trataba de un problema que ya no podía analizarse con las antiguas categorías de explotación laboral. Para el caso argentino, vale destacar que las medidas impuestas durante los 90 no fueron el comienzo del proceso de inestabilidad y precarización laboral, constituyen, como desarrollo en la ponencia, el punto de llegada de políticas antiobreras que parten de 1976, que comenzaron a imponerse durante la sangrienta dictadura militar y que no remitieron durante los gobiernos que la sucedieron. Agrego, como telón de fondo de esta situación, que entre 1976 y 1989, en la Argentina, la economía había virado desde una economía basada esencialmente en la producción de bienes a otra basada en la financiación del capital, al tiempo que se producía un acelerado proceso de concentración económica. Los títulos de los films remiten a lo que será su desarrollo. Es el caso de Solo por Hoy, en el cual cinco jóvenes, si bien tienen un trabajo, y aquí acoto, declaro que tener un trabajo no es lo mismo que tener empleo, menos aún tener un empleo decente, siguiendo las premisas de la Organización Internacional del Trabajo. Dado que los jóvenes pueden ser expulsados de sus tareas en cualquier momento, el título del film se refiere directamente a eso. El relato ha dejado en claro, a partir entonces de ese título, que el trabajo está asegurado solo por el día. En forma similar, en Buena Vida Delivery, con los imaginarios sociales que implica tener una buena vida, tras acercar irónicamente la idea de que realizar deliveries implica tener buena vida, el director representa a jóvenes que se quedan sin trabajo cuando cierra la empresa de delivery en la que trabajan. En la puesta en encera de ambos films es notoria la unidad del espacio físico, en el cual se desarrollan las acciones. El grueso de ellas se firman las calles de la ciudad y sus suburbios. La ciudad, al estilo del neorrealismo italiano, se transforma en un personaje más. Eso no es casual. En las calles de la ciudad estuvo lugar en 2001 y 2002 la expresión más violenta de la crisis. Finalmente, al desplazar la mirada hacia las décadas posteriores a los 90, y en especial a lo que ocurre en nuestros días, resulta evidente que las cuestiones y conflictos abordados en ambos films están muy lejos de haber remitido. La precariedad laboral y la desocupación se agudizaron y se agudizan y cobraron y cobran nuevas formas. Las caras más visibles de este proceso son la cantidad de jóvenes que recorren las ciudades en bicicleta realizando delivery y los cartoneros, tracción a sangre que se inclinan o introducen en los contenedores de basura en búsqueda de lo que será su alimento. Valentín, muchísimas gracias. Realmente un trabajo excelente. Muchísimas gracias, querido. Gracias a ustedes. Así que ahora vamos a dar continuidad a las exposiciones. Y tenemos a Cristina Mateu, que es historiadora, investigadora de la UBA, es magíster en Historia Económica y Políticas Económicas. Y su trabajo es Cine, Historia y Futuro, que se basa en la película La Máquina del Tiempo de George Pahl de 1960. Así que invitamos a Cristina a que ponga su trabajo. Tiene cerrado el micrófono. Sí, a ver. Ah, ahí ya está, ya está. Ya te presenté, escuchaste, te presenté. Sí, 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 sí. No podía accionar el micrófono desde acá. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, a Zulema especialmente, y a la Universidad de Palermo, y bueno, muy interesante todas las exposiciones que me antecedieron. Bueno, les agradezco muchísimo a todos los que están participando aquí. Como decía Zulema, mi trabajo se basa en una reflexión a partir de la temática propuesta por la convocatoria esta, respecto de la historia, el pasado, y yo agregaría el futuro, que es lo que me interesa, porque en su momento me impactó mucho una película que vi en los años 70, cuando yo era recién estudiante e ingresaba a la facultad, que se llamaba La Máquina del Tiempo, y la conecté con una reflexión del historiador y profesor Claudia Fidel, que señala que en el presente están gran parte del pasado transformado, y que en el presente también están diseñadas las tendencias del futuro. Y entonces, respecto de esto, pensaba yo qué tendencias del futuro y del pasado tenía la película La Máquina del Tiempo, que yo había visto en los 70, con una perspectiva de cómo iba a ser el futuro en los años 70, distinta a la que tengo ahora. Entonces, la película, no les voy a espolear de qué se trata, algunos ya la habrán visto, no sé, es una película que se estrenó en los años 60, de un director de cine exiliado en Estados Unidos, y que se transmitía, se transmitó muchas veces en la década del 70, en los cuatro únicos canales de aire que había en aquel momento en los años 70. Y la discutía con una persona mayor, que siempre me daba perspectivas de ese futuro oscuro que se planteaba en la novela y en la película. Porque la película La Máquina del Tiempo se basa en una novela de 1895, de Everwells. Y es una novela que precisamente, como dice su título, es un inventor que crea una máquina que presenta a sus amigos a fines del siglo XIX y que puede dejar en el tiempo. Y entonces, la perspectiva de este autor, fines del siglo de 1890, 1895, piensen ustedes, desde la perspectiva histórica, es el momento de la paz armada, los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial, se está saliendo de la crisis de 1890, el socialismo emerge como una fuerza política de la clase obrera, pero todavía no gobierna ni triunfa en ningún país. Y la perspectiva de Everwells es que es un socialista descreído de las formas revolucionarias y con la idea de que hay que generar igualdad, pero en una sociedad en donde primero tiene que educarse y el conocimiento es un elemento clave. La película va de fines del siglo XIX hasta el año 802.701, o sea, 800 siglos después. Yo en los años 70 pensaba el año 2000 como el cataclismo del año 2000, lo que iba a suceder, y este autor pensaba 800 siglos después. Pero a la vez en una época donde las transformaciones tecnológicas eran muy importantes, y él las describe en la novela. El tema de los trenes, los cambios que se está generando con el vapor, es decir que el impacto de los cambios en la rutina de la vida a fines del siglo XIX, con las nuevas tecnologías, y el futuro de la humanidad, eran dos preocupaciones de este autor. George Park retoma en 1960 la película de las versiones que hay de la novela en la más fiel, porque un nieto de Wells después hace otra versión muy distinta, y en los 60, siendo muy fiel a la película, sin embargo hay una perspectiva sobre el futuro distinta, porque el personaje, el inventor, el que puede viajar en el tiempo, va y viene de su tiempo a ese 802-701, porque allí conoce una joven de la cual aparentemente se enamora, pero descubre, tanto en la novela como en la película, que esa sociedad en donde vive esta joven, que parece el paraíso, porque no hay que trabajar, todos viven cómodamente, hay unas condiciones sociales en las cuales parece que no hay discusiones, no hay debate, está todo bien, sin embargo, es una sociedad como silenciada, digamos que no hay pasión, no hay solidaridad, no hay nada de los rasgos humanos, y entonces este viajero en el tiempo descubre que también en ese futuro tan paradisíaco hay diferencias sociales, y el autor de la novela piensa en ese futuro como un futuro oscuro, que lo único que lo puede salvar es el amor a esa joven y cambiarle la cabeza a esa joven que desconocía lo que era la solidaridad, la empatía, etcétera. En cambio, en la película, George Wells, George Paltz, que vive la década de 60, una década también con cambios tecnológicos importantes, también con conflictos importantes, porque es la etapa de la Guerra Fría, el mundo dividido en dos, la emergencia del tercer mundo, los conflictos y el crecimiento de los países socialistas, es un mundo muy convulsionado y con muchas nuevas tecnologías, sobre todo, podríamos decir la expansión espacial, la idea de viajar en el espacio, el viaje a la luna, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, el inicio de los sistemas computarizados, las radios a transistores, etcétera. También es una sociedad que se ve impactada por esas transformaciones que genera la tecnología y con cierta incertidumbre sobre el futuro. Sin embargo, en la película, Paltz agrega un elemento que me parece que es muy atinado a la época, porque el viajero cuando vuelve al 802-701, a ese año en donde va a reencontrarse con la joven, dice, él va ahí, no solo por la joven, sino porque la va a ayudar a cambiar ese mundo desigual, ¿no? Mientras que George Wells no veía posibilidad de cambio solo en el amor y en volver a encontrar el amor, Paltz sostiene que ese viajero llevándose unos libros de su casa de fines del siglo XIX va a ese futuro tan distópico a ayudar a la joven a cambiar ese mundo desigual. Y en ese sentido a mí me llamaba la atención cómo de alguna manera el arte y las representaciones por lo que decía Claudio expresan algunas de las concepciones que hay en la época, ¿no? Es decir, la posibilidad por ejemplo de cambio o no cambio de la sociedad, la posibilidad de qué significa la tecnología para la humanidad, una idea de tecnología y de cambio que nosotros la podemos ver desde el principio de las organizaciones humanas, de las primeras sociedades. Es decir, el temor que la tecnología nos cambie, nos cambie las rutinas, que nos dominen. Nosotros lo tenemos presente ahora con la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Esta idea está presente y son ideas que se reciclan, digamos, que transcurren los tiempos del pasado, el presente y el futuro y de alguna manera son preocupaciones que tiene la humanidad respecto del futuro y de sus propias creaciones, ¿no? Es decir, cómo manejar esas creaciones. Y a mí me parecía interesante entonces pensar esto de Claudio, de cómo encontrar en el presente las condiciones a pesar de lo que predomina para poder transformarlo. Es decir, cómo nosotros sabiendo que la tecnología es una preocupación y que el futuro es una preocupación, cómo el presente nos permite elaborar las condiciones para por lo menos intentar que algunas de las tendencias más afines a la subsistencia de la humanidad sean las que predominen en el futuro, ¿no? Bueno, hasta ahí. Es mucho más largo pero lo pueden leer en el trabajo. Muy interesante, Cristina, la verdad que hace pensar, sobre todo cuando en los teléfonos nos apareció ese circulito violeta que dice, ¿no? Digamos, que no sabemos para qué está, qué les interesa, qué sé yo, que uno no lo pidió, la inteligencia artificial. No, no menciono las cientos de películas que hay sobre el tema tecnológico y el futuro y la situación que hay miles, ¿no? Es una preocupación tan antigua de qué pasa con la tecnología y nosotros en el futuro y en el presente que me parece que es interesante reflexionar sobre eso. Cristina, muchísimas gracias. Así que ahora vamos a dar paso a los comentarios que hace María Elena Estela. Bueno, María Elena que además fue coordinadora también en nuestra casa de dos de los cuadernos anteriores, María Elena es egresada de la UBA de Filosofía y Letras Historiadora y de Flaxo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales también como los que nos precedieron personas que han participado en distintos congresos. Ella tiene una especialidad que es la relación entre el cine y el genocidio. Su trabajo es la globalización, rememoración y distopía. Trabaja sobre el film Transit de Petzold del 2018. Así que invitamos a Mariel para que exponga. Bueno, muchas gracias Zulema, muchas gracias a todos, a Mercedes, a la Universidad de Palermo, a la Facultad de Diseño y Comunicación y bueno, a todos los que están presentes. Bueno, cuando recibí la convocatoria de este cuaderno que coordinan Mercedes y Zulema que tiene que ver con la resignificación de los relatos fílmicos del lenguaje audiovisual y de los puentes que construye el relato fílmico, enseguida yo pensé en esta película Transit de Petzold porque la verdad que tiene múltiples conexiones y múltiples puentes no solo con el pasado con el pasado histórico sino con el pasado del ámbito cinematográfico ¿no es cierto? Entonces enseguida pensé en esto ¿no? Y un poco también pensé como lo relaciono en mi artículo con la idea de constelación de los tiempos históricos la idea de Walter Benjamin como una situación pasada convoca a un presente porque ese presente se identifica con esas problemáticas ¿no es cierto? Se ve como un poco reflejado hay elementos hay astillas ¿no? de ese pasado en el presente y ahí tenemos entonces el primer puente ¿no? en el caso de Petzol la película Transit se basa en la novela de Anna Segers que es una novelista alemana publica la novela que justamente se llama Transit o Visa Transit en 1944 y Seger es una perseguida por el nazismo por su condición de judía y justamente emprende ese camino ese exilio ¿no es cierto? ese viaje ¿no es cierto? hacia los lugares de escape como Marsella ¿no? que está justamente representado en este film y tiene muchos elementos autobiográficos de esta autora que también tiene otras obras muy conocidas ¿no? entonces acá también tenemos ese puente y esa constelación ¿no? de ese pasado del 44 el nazismo con el presente de producción de la obra de Petzol que es la actualidad ¿no es cierto? lo que Petzol hace es alterar la la época referida ¿no es cierto? entonces no construye no ambienta su película en el nazismo en el contexto del nazismo sino que en un presente un presente o futuro extendido más bien indefinido porque realmente no tiene celulares no hay computadoras escriben en máquinas de escribir mecánicas pero sí los automóviles son actuales es decir es un tiempo indefinido es decir que esa problemática ese temor esa amenaza del nazismo está en el presente ¿no es cierto? también no quedó relegado solo al pasado ni a un futuro lejano sino que forma parte de esa cotidianidad ¿no es cierto? y ahí entonces tenemos otro elemento otro puente claro ¿cuáles son esos elementos del nazismo que están presentes en la obra de Seger con los cuales se ve reflejado Petzol y su tiempo? bueno precisamente las persecuciones la discriminación al otro la xenofobia el racismo los campos de concentración la violencia de Estado para con esos otros y la violación de los derechos humanos ¿no? de los derechos humanos más elementales ¿sí? entonces eso es lo que lo conmueve lo lleva a identificarse con eso claro en el presente de Petzol que es la actualidad el perseguido es un conjunto muy heteróctito de personas pero que son refugiados son los refugiados los refugiados actuales los que vienen de los distintos continentes de África Asia América y al llegar a Europa reciben ese tipo de trato ¿no? bueno entonces aquí podemos entonces ya pasar al tema ¿no es cierto? del contexto de producción de la obra y vincularlo o tomar como marco teórico a Bauman ¿no? Bauman es uno de los pensadores bueno fallecido hace poco ¿no? pero uno de los pensadores una de las personas que más reflexionó sobre estos temas que estamos mencionando ¿no? ya sea en su libro Las consecuencias humanas de la globalización que es de fines del siglo XX y también el más conocido este porque es el más nuevo un año antes de morir que es este extraño llamando a la puerta ¿no? entonces ahí tenemos una configuración de las problemáticas y de las reflexiones que son similares vemos muchas de estas reflexiones y críticas de Bauman representados en imagen y sonido en la obra de Petzol ¿sí? la forma en que son recibidos la gran multitud y la heterogeneidad de esta gente que es diversa de diversas etnias ¿no? y que son la entrada no es bienvenida los gobiernos crean toda una legislación restrictiva encuentran todo un marco de una pésima recepción como así también la sociedad ¿no? la sociedad que desconfía de ellos son distintos también les achaca la caída de los salarios ¿no es cierto? la inseguridad el terrorismo o sea están construyendo una imagen absolutamente negativa ¿no es cierto? del otro contra eso ¿no es cierto? Bauman lo que propone ¿no es cierto? es tratar de construir ¿no es cierto? tratar de construir un horizonte común que incluya a todos ¿no? ese horizonte ese punto de llegada ¿no es cierto? compartido ¿no es cierto? por la raza humana y bueno Bauman considera ¿no es cierto? todo esto este proceso migratorio ampliado como se sabe las migraciones siempre estuvieron a lo largo de la historia estuvieron presentes pero en los últimos en el último cuarto de siglos han crecido dramáticamente ¿no? ¿y por qué crecieron? justamente ¿no es cierto? por otro de los este de los fracasos ¿no? digamos así de la modernidad ¿no es cierto? y sus relatos ¿no? la globalización que se presentaba como que iba a ser un momento de progreso para todos ¿no es cierto? de crecimiento económico de fin de fin de las de fin de las guerras ¿no es cierto? pero sin embargo como sabemos y acá tenemos al migrante el protagonista de la Bauman llama al protagonista de la de la época actual de la época de la globalización ¿no? es la figura paradigmática el migrante que huye de sus tierras ¿no es cierto? de su de su país natal ya sea por genocidios por crisis políticas autoritarismos políticos catástrofes climáticas también este ecológicas producidas por también la explotación irracional y como decíamos las condiciones económicas otro fracaso no es cierto de la modernidad y su relato de progreso ¿no? bien todos estos elementos y estas cuestiones parecen ¿no es cierto? hay ese puente ¿no es cierto? entre el pensamiento y el cine ¿no? Petzol como decíamos representa estos elementos a partir de tránsit que es una hibridación de género ¿no? por empezar es melodrama Petzol es un está muy influido por Fassbinder ¿no es cierto? del nuevo cine alemán y entonces siempre apuesta al melodrama y también una característica compartida por toda su obra es la crítica siempre una crítica social política denuncia injusticias como en este caso ¿no? y este y también acostumbra a trabajar en trilogías acá tránsit forma parte de una trilogía que se inicia con este Bárbara Bárbara es también una una persona una mujer que huye del este contexto autoritario del estalinismo la otra es Bárbara este Ave Fénix que también es una mujer que huye de ese contexto del nazismo y tránsit que se ubica como decíamos en la actualidad en un momento en que todas estas actitudes discriminatorias están en los estados y en las políticas represivas y en la construcción de campos de concentración ¿no? Así que este hay una hibridación de géneros también como podemos ver también es un viaje ¿no? Tránsit mismo lo dice es todo ese camino que tienen que siguen los migrantes como decíamos que van hacia Marsella a escapar de la persecución porque los regímenes se van endureciendo cada vez más las razias son cada vez más son mayores y más fuertes entonces Marsella es el punto ¿no? de salida ¿no? Un no lugar también porque es un lugar de tránsito un lugar donde nadie construye ni puede construir su casa ahí no es cierto definitiva sino que es como decía Marco Gueno el no lugar este y allí conviven ¿no es cierto? en esa intención de escapar hacia otros horizontes estas distintas poblaciones distintos grupos humanos ¿no? bueno otra de las características también importantes que tiene esta obra ¿no es cierto? es que en realidad la trama es complicada la sinopsis es complicada hay porque convergen distintas historias todos ellos son digamos partisanos que luchan contra la opresión o son líderes políticos ¿no es cierto? que buscan esa salida y bueno hablando de puentes obviamente esto nos nos lleva nos reenvía a Casa Blanca ¿no? obviamente con esta también una temática parecida pero ubicada en los 40 en el contexto del nazismo y también con melodrama ¿no? hay una una imagen muy muy paradigmática del film muy muy conocida me parece que es la que sintetiza todo es cuando el protagonista que es un actor casi siempre elegido por Petzol aparece cuando llega a Marsella aparece en la cámara de seguridad filmado y atrás ¿no es cierto? en un contexto de un panóptico una sociedad completamente vigilada este y atrás aparece la imagen de la mujer justamente con la que va a ver esta historia de amor la que va a personificar el melodrama o la historia romántica ¿sí? como decíamos bueno decíamos estos distintos puentes las distintas formas de convivencia por ejemplo para hablar de puentes acá también también hay una una cuestión representada en imagen y sonido por Petzol que es esa situación de amenaza que vive la gente local entonces denuncia delata o es indiferente ante los destinos de esta gente y la historia es muy dramática porque quedan muy pocas salidas o sea la salida de Marsella es más bien una fantasía contra la que se estrellan las distintas historias muchas de ellas que terminan en suicidios o en muertes por no poder soportar eso violencias situaciones condiciones imposibles de tolerar y como decíamos está muy presente la muerte es decir el final más trágico de todas estas estas vidas ¿no? que van allí bien podemos también caracterizar esta obra como una obra donde están siempre presentes los carros la policía ¿no es cierto? la represión las las razias hay también algunos reenvíos hacia la historia real ¿no? hacia el mundo histórico el velódromo ese acontecimiento de la época del nazismo en Francia donde se produce una redada de judíos impresionante donde se produce una muerte muy grande de esta comunidad y que por otra parte después van a ser llevados a los campos de concentración es decir hay mucha este mucha presencia ¿no es cierto? de la historia real en esta en esta ficción este que crea el pet sol bien la película como decíamos que se presenta al principio como ese 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 rude movie ¿no? rude movie este como melodrama y como como historia de espionaje ¿no? también porque es toda una cuestión de secretos ¿no es cierto? vigilancias especulaciones delaciones ¿eh? este va a pasar ¿no es cierto? la cuestión de la historia de amor que va a estar presente también va a tener una una un final también trágico ¿no? siempre está como marco como paisaje de fondo el Mediterráneo ¿no? también creemos que eso también es una una presencia del escenario donde se produce la zozobra de tantas embarcaciones ¿no? embarcaciones precarias con que llegan llegan los migrantes justamente la la nave que se supone el barco que se supone tendría que llevarlos a otros destinos como México o Estados Unidos va a chocar ¿no es cierto? contra los peñascos y se van a se va a hundir y no va a haber ningún tipo de sobrevivientes ¿no? entonces es una tiene tiene ese final ¿no es cierto? y también ¿no? la ese juego como decíamos de Petzol aparece sugiere que la mujer ¿no es cierto? que era la que María la que se iba en ese barco que es la amada que muere en ese barco por supuesto María vamos terminando ¿no? ya la idea sí sí gracias 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 sí sí ya enseguida termino se mueve ¿no es cierto? y Marsella es un lugar poblado por fantasmas ¿no es cierto? los fantasmas de ese naufragio finalmente queríamos mencionar ¿no? esto forma parte como decíamos de la obra de Baumann que justamente en su libro menciona y hace alusión a un discurso del Papa Francisco donde dice a esta gente nadie lo llora quedan no tienen no hay duelo no hay velorio no hay nada para ellos ¿no? ni hay memoria esa muerte anónima esa gente no llorable como dice también Judith Butler ¿no? bueno y para cerrar con una no está en mi artículo pero para cerrar con una imagen quedamos reflexionando con la imagen de Aylan ¿no es cierto? Kurdi el chico sirio que queda muerto ¿no es cierto? en las costas en la playa ahogado y que provocó un tremendo movimiento ¿no es cierto? indignación pero quedó finalmente olvidado ¿no? olvidado bueno muchísimas gracias a todos no gracias Mariel la verdad que son todos temas todos los que hemos visto tratado que realmente estoy pensando nos hace pensar mucho ¿no? y esta relación tan importante entre el cine la historia y cómo representar los hechos bueno muchísimas gracias Mariel realmente gracias a ustedes gracias a todos lo que haces excelente muchas gracias bueno entonces ahora vamos al al último de los trabajos que es el que hicimos con Mercedes que es bueno Mercedes sabemos que es digamos licenciada por la Walter Benjamin es profesora y digamos ha hecho toda su carrera también en filosofía y letra ha sido coordinadora de este espacio varias veces y además también está a cargo de proyectos de investigación en nuestra universidad o sea en Palermo nuestro trabajo es decir cuando pensamos comer bueno ¿qué hacemos? siempre trabajamos juntas para mí lo digo es un placer especial porque bueno ella se egresa de artes y yo de historia entonces siempre digamos aprendemos creo por lo menos yo de la otra persona y pensamos entonces lo que se nos ocurrió es digamos algo que sea un puente entre el pasado y el presente y para eso pensamos la película Belfast digamos la idea de esta película el trabajo se llama Irlanda a través de la mirada de un niño Belfast de Branagh del 2021 antes de comenzar con el tema recordamos históricamente que Irlanda es un país que está dividido en Irlanda del Norte con capital en Belfast donde se va a situar la historia y esto forma parte del Reino Unido la mayoría es protestante aunque ahora estaba leyendo que parece que los católicos están teniendo también importancia en la conducción política actual y esta Irlanda del Sur está separada del Reino Unido esto es importante porque además de esta separación hay algo muy profundo que es el tema que nos interesaba tomar que son las diferencias que hay y las posturas que hay en esas diferencias entre los seres humanos o sea dentro de todas estas diferencias políticas sociales económicas o sea qué posibilidad hay de aceptarlas o no y en el caso del tema de la película y sus representaciones que también nos lleva en ese pasado de Irlanda nos está llevando al presente donde hay digamos también tantos problemas por ejemplo con la diversidad cultural o sea ese es el tema que nos interesó Branagh es un excelente director él nació en Irlanda en los 60 y se fue a vivir a Inglaterra con su familia y lo que hace Branagh en su película es una autobiografía es decir él vuelve a los 60 en Irlanda en los momentos en que hay graves enfrentamientos entre católicos y protestantes y digamos la mirada sobre todos estos hechos él y el punto de vista él los centra en un niño Buddy que sería su alter ego y es interesante porque digamos la película comienza en color porque está situada en el Belfast actual pero luego pasa al blanco y negro como una representación de esos años oscuros que él quiere mostrar o sea pasamos a una calle y y luego a una familia es decir la condensación que va a hacer Branagh es situar toda la historia que va a plantear en una cuadra en una cuadra donde conviven católicos y protestantes y en una familia que es la de Buddy con sus padres y su hermano ¿por qué decimos en esta cuadra? bueno porque ahí va a ocurrir un hecho importante en digamos en los 69 en este caso es en agosto del 69 que es el avance de protestantes sobre casas de los católicos hay muertos hay heridos y esto también plantea el tema de las diferencias porque Buddy pertenece a una familia protestante pero es amigo de todos los católicos del barrio si la novia o por lo menos la que él quiere que sea su novia la nena que le gusta en el colegio es católica entonces la mirada del niño que es su propia mirada porque bueno él también finalmente tiene que irse Brana con su familia de Irlanda esa mirada que no entiende lo que está pasando porque es tan estéril digamos hay tantos tanta muerte y enfrentamientos en última instancia entre dos religiones que bueno aceptan el mismo Dios o sea que realmente si uno lo piensa todavía esto es peor pero ¿cómo hace Brana entonces para volver a ese pasado? muchas veces la familia va al cine les gusta participar de todo lo que son los espectáculos entonces Brana que va a ser un futuro director pensamos que ahí él digamos va surgiendo con digamos su idea artística para el futuro por ejemplo aparecen intertextos que son digamos las ideas de Brana por ejemplo aparece la película Shangri-La es una película del 37 de Fran Capra donde hay un espacio utópico un espacio donde no hay guerras donde la gente puede vivir en paz o sea que está mostrando por supuesto esa utopía que no existe en esos momentos luego también hay otra película Horizontes perdidos y la abuela del nene porque los abuelos van a tener importancia después Merva profundizar eso la abuela le dice mira Belfast no es Shangri-La acá no hay salida ni en cierta manera está anticipando lo que va a ser la familia y finalmente como intertexto me pareció interesante es el año 69 cuando el hombre llega a la luna entonces tenemos por un lado estos estériles enfrentamientos muerte no poder aceptar al otro y finalmente algo de tanto progreso de la ciencia como una contraposición por eso nos pareció interesante porque bueno la idea es que finalmente todos estos nos permite también abordar problemas actuales y esas diferencias que cuestan tanto aceptar y lo mismo sabemos que en Irlanda están igual ahora ¿no? o sea todavía no se ha llegado a digamos a poder terminar con esas diferencias Mer va a continuar entonces con nuestro trabajo Dale buenísimo bueno ¿qué tal? bueno tomando a Belfast como contaba Zule el objetivo del trabajo es reflexionar sobre lo que nos sucede como sociedad diferente a los otros pensando en las actitudes que tenemos como seres humanos cuando nuestros modos de ver el mundo son diferentes al de los otros sea por cuestiones políticas sociales o personales para pensar en este tema tomamos como marco teórico a Kapuscinski quien plantea algunos conceptos interesantes sobre la otredad se pregunta qué reacción es posible tomar ante lo distinto y plantea que puede ser una reacción basada en la violencia la indiferencia o el respeto esta pregunta sobre la reacción ante lo distinto sobrevuela constantemente el relato fílmico tanto a través de las acciones y cuestionamientos de los adultos como a través de la mirada de Woody el personaje principal que es el director Branagh en su niñez es lo que contaba Sue por otro lado y teniendo en cuenta que el filme es autobiográfico narrado desde la visión de este personaje tomamos también como marco teórico a Deleuze para referirnos a lo que sucede cuando se evoca un recuerdo lo vivencial y cómo se resignifica en la narración fílmica uno de los puntos centrales a lo que nos referimos en el artículo y que queda en evidencia sobre todo desde el recuerdo de Woody es esa relación que se entabla entre lo real y lo ficcional entre lo objetivo y lo subjetivo Deleuze dice que el hombre se expresa en la gran pantalla que es su mente y que el cine aparece como un nuevo órgano de percepción que permite nuevas perspectivas frente a esta idea vemos por un lado que aparece la imagen recuerdo relacionada con la realidad histórica vivida por Branagh pero a la vez se entremezcla con las imágenes subjetivas que reconstruyen su mundo interno y cómo vivió él esas experiencias esta realidad concreta en la división de Irlanda y la disputa entre católicos y protestantes se mezcla con la perspectiva de Woody que es un niño de nueve años que no entiende la violencia entre pares la lucha con sus vecinos ni la necesidad planteada por sus padres de escapar de su barrio dejando a sus abuelos allí en el artículo analizamos a cada uno de los personajes de Belfast para reflexionar sobre sus actitudes frente al conflicto histórico retomando Kapuscinski tomamos una pregunta que se hace el autor hay que abalanzarse con ferocidad sobre los extraños pasar a su lado con indiferencia y seguir el camino propio o tal vez intentar conocerlos y tratar de encontrar una manera de entenderse con ellos estas reflexiones sirven para pensar en la propuesta de Belfast Granat desde su propia autografía ficcionada muestra a cada personaje quienes representan las diferentes posiciones por un lado vemos a los jóvenes del vecindario que atacan a los católicos por ser diferentes vemos a los padres de Woody que quieren seguir su propio camino sin atacar ni defender pero no se ponen de acuerdo sobre si escapar a Inglaterra o no sabiendo que también ellos serán discriminados y vistos como un otro si se van de su lugar de origen y por otro lado tenemos a los abuelos que se presentan como los ancianos sabios que representan el pasado aceptando lo que sucede y acomodándose a ellos sabiendo que la discriminación al diferente es una realidad constante en la sociedad y Woody que se aferra a su identidad y su ciudad mostrando la perspectiva de quien no entiende el fanatismo los dogmas religiosos y la violencia propia de no aceptar al diferente el análisis de cada personaje al relato nos va dejando una mirada y una reflexión sobre el concepto de otredad un concepto que lo tomamos como puente entre el pasado y el presente el film analizado toma temas del pasado pero es a la vez una denuncia contemporánea es la religión la que se presenta como la confrontación máxima que lleva a cuestionar la humanidad y sus diferencias Kapuscinski nos remarca esta necesidad continua del ser humano de avasallar y destruir al diferente me gustaría finalizar con una cita de él que tomamos para el artículo y que sirve para comprender cuál fue nuestro concepto disparador y desde donde analizamos el film someter colonizar dominar avasallar he aquí actos reflejos ante el otro que no han cesado de repetirse a lo largo de la historia del mundo este es el trabajo que hicimos con con Mercedes y bueno lo que nos queda es por supuesto el ratito que queda es agradecer digamos la participación de todos los autores y yo quería comentar algo que eso me entristece pero bueno es así Mer no va a continuar trabajando coordinando los cuadernos porque ella inicia digamos otro aspecto en su vida otro camino así que yo digo triste porque bueno porque uno ya hace tantos años que trabajamos juntas inicia otro camino y particularmente yo y tú seguro todos los que estamos acá los que la conocemos le deseamos que sea un camino con felicidad que ella pueda transitar con su familia eso es todo lo que se le ocurra que probablemente sea distinto a lo que estaba haciendo así que bueno eso de parte de todos nosotros muy buena suerte ¿eh Mer? Gracias bueno y digamos yo me emociono bueno y ahora sí vamos a comentar el nuevo cuaderno que pensamos tengo la suerte de que se incorpora como coordinadora Mónica Gruber que bueno ya la conocemos como una excelente profesional en todos los trabajos que ha venido haciendo y escucharon el trabajo de la digamos sobre la guerra civil española y bueno con Mónica recién nos empezamos a reunir pensamos para la semana que viene tener la fundamentación pero la temática sería los conflictos sociales políticos y culturales y su representación en el audiovisual la idea digamos de conflictos micro o sea pueden ser no sé familiares hasta macro llegamos no sé enfrentamientos de guerras revoluciones lo que sea o sea pero estamos trabajando todavía la la fundamentación así que no sé Mer vos querés decir algo sí primero te quiero agradecer a vos todas las palabras que dijiste y quiero agradecer a la facultad de haber tenido esta posibilidad que la verdad que me encantó y deseo que les vaya muy bien con la línea de investigación a Mónica y a vos y que obviamente van a continuar con estos trabajos excelentes que se fueron haciendo agradezco a todos los autores que escribieron en este cuaderno la verdad súper interesantes los trabajos y un placer un placer haber hecho todo este recorrido con vos Ule y con la línea de investigación en su totalidad bueno entonces no sé si alguien quiere comentar algo y yo quiere decir algo y si no bueno creo que ya estamos casi a un ratito de de terminar nuestro nuestra comisión 15 en este coloquio yo agradezco profundamente son autores de muchos años que se han incorporado después ahora tenemos a Valentín también tenemos a Hileña en este momento no pudo participar Liesel su hija también o sea hay gente que no pudo no llegó con los trabajos pero toda la gente que se ha incorporado Joana hoy no ha podido estar le mandamos cariño toda la gente que se ha incorporado ojalá que continúe en el nuevo trabajo así que bueno un cariño grande para todos muchas gracias por la invitación muchas gracias por las exposiciones y y Merce mucha suerte gracias realmente eso más que todo mucha suerte no es cierto acá dice Lila muchas gracias por participar nos agradece la persona que coordina todo y este y bueno este Mer para adelante igual nos vamos a seguir viendo yo quiero decir que ha sido una muy agradable sorpresa el nivel de las participantes lo que se ha dicho y los caminos que se abren para seguir analizando y agradecer la fortuna que tengo de haber podido participar bueno gracias Valentín y nosotros te felicitamos dos carreras ingeniero y doctor en historia la pucha y ahora que vas a publicar el libro no es cierto en cualquier momento es un trabajo excelente el que hizo sobre la precarización en los años 90 o sea que no realmente sos un ejemplo así que Valentín hable nada más nada más bueno seguiremos en contacto con la universidad no es el último contacto sino que es el principio claro seguro con todos Mariel Mónica Ileana todos Cristina Cristina que ha hecho un trabajo para hacernos pensar yo cuando veo eso que me apareció ese redondelito violeta digo no sé qué me quiere sé que se le hace preguntas me dijo una amiga vos tocas y le haces preguntas así que bueno no sé si hay algo más alguien quiere decir algo más o si no digamos nos saludamos nos saludamos nos saludamos sí sí seguro bueno un cariño un cariño para todos todas y muchísimas gracias un beso para todos así que ya salimos del coloquio gracias gracias chau 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 Gracias.